Tenemos que preocupar por Pedro Sánchez, fundamentalmente, que yo creo que es ahora mismo lo más peligroso que hay en España. Es un señor que decidió el 29 de abril pasado que íbamos a repetir elecciones, porque yo sostengo la teoría de que él jamás quiso formar gobierno con absolutamente nadie, sino que vio que los números no le daban, volvía a quedar en manos de aquellos que le dejaron caer y por tanto decidió, pues repitamos de nuevo la jugada. Y nos ha estado engañando en un teatrillo, en varios actos que ha estado escenificando a lo largo del verano y que va a seguir escenificando en campaña electoral y todo, porque él no tiene un proyecto ideológico para España. Pedro Sánchez no tiene ninguna idea, ni principio, ni absolutamente nada. Lo único que tiene es un deseo, mantenerse en el poder él, poder seguir viajando en Falcon durante cuatro años de forma estable. Y por eso mismo nos ha obligado otra vez a los españoles a volver a votar. Yo es que siempre he pensado que estamos abocados a esto porque estamos en manos de un grandísimo responsable. Pensaba que ibas a decir otra palabra, pero bueno.